¡Gracias! De tal manera que las condiciones están dadas para que se desarrolle una jornada médica histórica, si se quiere, porque creo que pocas veces habíamos logrado tener tantos organismos con disposición de servirle a la comunidad, y eso nos llena de mucho júbilo, de mucha alegría, le pedimos a Dios que le dé bendiciones a los amigos que han venido desde Estados Unidos, con medicina, con equipo, a apoyarnos, y esperamos que en algún momento nosotros también podamos responderles a ustedes, así como lo están haciendo con nosotros. Bendiciones para todos ustedes y muchas gracias. Esta jornada será llevada a cabo en las viejas instalaciones del Curmo Oat. Esta actividad, vamos a tener en los edificios de nuestra Universidad. Desde el lunes hasta el miércoles, comenzando mañana a las 8 a.m. a las 5 p.m. consulta en el Curmo. Vamos a empezar de mañana a las 8 a.m. a las 8 a.m. a las 8 a.m. a las 5 p.m. Y también el viernes estaré en Esperanza, a las 10 a.m. a las 8 a.m. a las 8 a.m. a las 8 a.m. a las 8 a.m. a la con el oficio de la fundación 25 de noviembre la cual me honro presidir por el support de la 25 de noviembre la representa el pastor Gordo Cuellar y también la Bale Gospel Assembling Foundation que es el registro de pastor Gordo Cuellar además con el Colegio Medico Filiar Mão